El gobernador Miguel Ángel Riquelme adelantó que los programas sociales del estado de Coahuila en el siguiente sexenio no solo continuarán, sino mejorarán y se ampliarán. En consecuencia pidió ayudar al gobernador electo Manolo Jiménez para que Coahuila siga creciendo. En el marco de la puesta en marcha del programa Mejora sobre la entrega de huevo y leche para familias más desprotegidas, Riquelme explicó que al cierre de todo sexenio por cuestiones financieras es muy complicado tener programas sociales, pero en el caso de Coahuila no sucederá así, y pensando en la continuidad de la política social a los más necesitados, ya se puso de acuerdo con su sucesor. Y en ese sentido ya es muy complicado tener programas a final de sexenio, pero ¿qué creen? Hace unos días nos sentamos Manolo y yo y me dijo, gobernador, ¿qué va a hacer con los programas? Le dije, pues si quieres te licito para que tú empieces a entregar en enero. Me dijo, no, me dijo, mejor vamos acordando, usted ahorita entrega y yo pago en enero. Expresó Riquelme al detallar que con este acuerdo no se suspenderán los programas sociales. Por motivo del cambio en el que Riquelme dijo que está trabajando para que Manolo le permita mejorar lo que ahora se tiene y dar continuidad a otros programas sociales en 2024. De ahí que les pidió darle todo el apoyo. Vienen nuevos y mejores tiempos. A partir del primero de diciembre conducirán los destinos de este gran estado Manolo Jiménez. Y mi petición directa con ustedes es que sigan apoyando al gobierno, que sigan apoyando al gobernador. Por eso a partir del primero de diciembre todos, incluyéndome, apoyar a Manolo para que siga Coahuila creciendo y siga por la ruta del desarrollo. Con información de Jesús Castro, Telezócalo.